Las entrevistas del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zar, vamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuera Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda edición de las entrevistas del role Ya os prometía en la primera edición, en la entrevista con la que estrenamos este espacio con Juan Cullundiana, el diseñador argentino Que iba a intentar al menos tener a los mejores en lo suyo Porque al final el mar, la vela, la náutica es una disciplina con multitud de aristas, de vertientes Y hoy creo que tenemos con nosotros también a otro de esos, de los grandes en lo suyo Como es el caso del padre del periodismo náutico español Es alguien que lleva más de 40 años contando todo lo que ha pasado en el agua A bordo de un aparato que navega en nuestro país Y que sigue al pie del cañón Personalmente, además, me ha ayudado muchísimo A lo largo de todos estos años desde que entré en la profesión Y es alguien además que nunca deja indiferente En estos momentos no sabe nadie que le iba a hacer la entrevista Ni que va a salir esta semana Porque he preferido guardar la sorpresa Pero en cuanto la gente se entere de que el protagonista de nuestra entrevista del rol de hoy Es don Pedro Sardina Va a haber muchísimos ojos puestos en ella Pedro, muy buenas Muy buenas, don Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos En los confinamientos estos que tenemos ahora aquí por Madrid Me contabas el otro día que en la pandemia no te has movido de casa, ¿no? Estás en estado de confinamiento puro Sí, sí, estoy encerrado, llevo desde marzo de 2020 Madre mía Encerrado Salgo por la mañana muy temprano a andar Y luego me meto en casa y ya se acabó Tu casa en Madrid, porque tú eres madrileño Además, con mucho orgullo Es curioso también, ¿no? Que el referente o el padre del periodismo náutico en nuestro país Sea de una ciudad sin mar, ¿no? ¿Cómo te vino a ti la afición? ¿Cómo empezaste a apasionarte por el mundo de la vela, Perico? Bueno, yo empecé a apasionarme por el mundo del mar Más que por la vela He venido precisamente en Alicante, ¿no? Yo iba a veranear allí cuando era muy pequeño Desde muy pequeño Yo creo que desde que nací Y el mar siempre ha tenido conmigo mucho feeling, ¿no? Allí aprendí a esquiar Allí aprendí a hacer windsurf Allí aprendí muchas cosas náuticas, ¿no? A llevar un barco Muchas cosas, ¿no? Sí Y bueno, luego ya Pues cuando ya me hice más mayorcito Y empecé a trabajar en el diario Marca Ya me puse a hacer deportes Que no quería nadie Como siempre El fútbol Con todos aquellos monstruos que había del fútbol Jesús Fragoso del Toro Carlos Cronos En fin Una serie de personajes Que era imposible hacer fútbol, ¿no? Entonces, bueno Vamos a ser humildes A coger lo que no quiere nadie, ¿no? Y uno de esos deportes era la vela Y empecé a hacer vela A aprender Porque poco sabía Y empecé a aprender Y a hacer regatas Y a hacerlo Claro, porque en la vela supongo La pasión por el mar Serías, no sé si el primero de tu familia Pero tampoco habría muchos casos Pero en el tema del periodismo Sí que llevabas El periodismo del bueno En la sangre y en los genes Por tu padre, ¿no, Perico? Sí Bueno, mi padre fue fundador De marca Lo fundaron Con Manuel Fernández Cuesta En San Sebastián Mi padre era un niño Tenía 16 años Se fue con él allí A trabajar Y a fundar el marca Y a fundarlo Luego ya vinieron a Madrid Y ahí siguió Hasta que se jubiló Después de las grandes ofertas Que tuvo En el cambio de periódico Y nunca quiso dejar El periódico Y nada Y yo pues Pues ahí Seguí sus pasos Lo que pasa es que claro Yo no lo llego Ni a la altura del Betú ¿Qué recuerdas de tu padre Como periodista? ¿Qué hizo que te marcara? ¿Qué tipo de valores O de actitudes tenía Que te hicieron Vamos, ni dudar Que ese iba a ser tu camino? Era un visionario Él siempre decía Que el periodismo No se acababa En una platina En el taller Ni en una entrevista Con un manetofón Ni nada de eso El periodismo Había que buscarlo Irse por la calle Y dar mucho La tabarra a la gente Y bueno Él era bastante duro Con las personas Sobre todo Con la gente Que empezaba Porque no quería Que hubieran Falsos periodistas Como hay ahora Que ahora hay muchísimos Falsos periodistas Por eso mismo Porque no No han mamado La dobleza Desde los principios De esto Yo me hice Yo soy profesor De educación física Cosa que no sabe Mucha gente Y me hice Me hice la carrera De Inés Y bueno La verdad es que Me moría un poquito De hambre Porque ser profesor De gimnasia Porque antes La educación física No era como ahora En los colegios Antes era Profesor de gimnasia Ibas allí Dabas tres saltos Y se acabó Ni se jugaba Al fútbol Ni era un cesto Ni se hacía nada Se hacía lo que se hacía Y ya está Y entonces Pues ya él me dijo Pues Si quieres Venirte al periódico A trabajar Pero empiezas El taller Si no Si no No Y le dije Bueno Voy a probar Voy a probar Y entonces Me metí en el taller Allí en los bajos fondos Y estuve allí Pues como un año Así en el taller Colaborando Con todo el mundo Viendo lo que era Una linotipia Que ahora no se sabe lo que es Y viendo muchas cosas Y al año así Pues ya Me llegó el momento Y me dijo Bueno ya súbete a la redacción Y te vas a hacer Vas a estar aquí en el archivo Otro par de años Y ahí me metió en el archivo De fotos y de documentación Y ahí estuve Muchísimo tiempo Casi todo Mi estancia En marca Y lo compaginaba Con la vela Con el fútbol sala Que también he hecho allí También hice un poco Por un festo Por un mano Esquí En fin Muchas cosas O sea Escribir Escribir De todo lo que no había Escribir nadie ¿De qué años estamos hablando Más o menos Perico? Pues estamos hablando Yo entré en marca En el año 75 ¿De al que nací yo? Ah bueno En el año 75 Y lo primero que hice Porque entré Como en agosto O septiembre ¿No? Del 75 Lo primero que hice Fue una guardia En La Paz Porque estaba muriendo Franco Y entonces Todas las noches Se mandaba un reactor allí Y se quedaba toda la noche allí Y una de las noches Que no había nadie Que quisiera ir Pues dije Bueno voy yo Pero yo Vamos Es que era un pipiolo Que no sabía Ni cómo se escribían las cosas Y me dijeron Bueno Póquete tú Porque no creo que se vaya a morir Justo el día que seas tú Y allí que me mandaron Pasé mi noche allí No pasó nada Nadie salió a dar Aparte ni a dar historias Ni nada Y yo creo que esa fue Mi primera acción En la calle Que no hice nada No hice nada Pero bueno Pero no está mal No está mal Para empezar Sí, sí Madre mía Vaya debut Oye Y con La Vela ¿Cómo empezaste? Porque ahora Tenemos un calendario De regatas brutal Seguimos la Copa América La Volvo San Reyes O Deos San Reyes Como se llama ahora La vendé Pero en el 75 Y esos años A lo mejor En los que tú Empezarías ya A escribir de Vela ¿De qué escribías? La primera regata Fue en el año 80 Fue en Alicante Una Copa de España De Winsurf La patrocinaba Vitercash Y nos invitaron a ir A Miguel Ángel Rosselló Y a mí Y estuvimos allí Pues Como 4 o 5 días En Alicante Haciendo esa Fue en el año 80 Y luego Pues bueno Pues escribía De lo poco que había Juegos Y imagínate Es que no había Ni medio Para enterarte De las cosas ¿No? Porque para llamar Por teléfono Tenías que poner Una conferencia Tenías que llamar A una operadora Me pone usted Con Albacete Y tal Pues era bastante complicado Así que se escribía Pues de lo que había Lo que había Que era Juegos olímpicos Cuando no lo sabía Y poco más Porque un campeón De todo el mundo De vela Pues era muy difícil Que nos enteráramos De nada A nadie Ya me lo va a decirlo Lo que sí que empezaría ahí No sé si fue El 82 más o menos Es una competición En la que creo que eres El único periodista Que ha cubierto Todas sus ediciones Que es una competición Emblemática En nuestro mundillo Como es la Copa del Rey Sí La Copa del Rey He cubierto toda Menos la primera Porque la primera No era ni Copa del Rey Se me invitó a ir Pero como era Campeonato del Mediterráneo Y tal Aquello El reactor jefe del periódico Decía Pero esto del Campeonato del Mediterráneo Primero Esto de la vela ¿Qué es? Y luego Decía Y esto de Capa del Mediterráneo Pues esto es importante Yo creo que no tenía ni idea Decía Sí, sí Muy importante Hombre Capa del Mediterráneo Pues hombre Y no me dejó ir La primera no me dejó ir Luego ya la segunda Como ya fue el rey Pues ya fue distinto Ya La cosa ya cambió Y ya así Ya me dejaron ir Y ya estuve Y hasta ahora ¿Quién estaba? ¿Recuerdas algún regatista Que hoy en día Se haya conocido Que ya estuviera Y del que ya escribieras En aquellas primeras ediciones? Pues hombre Estaba Cusi Sí Estaban todos los de Bribón Que ahora ya No sé ni dónde estarán Pero vamos En aquella segunda edición Yo creo que todavía No estaban los Sorostegui Ni la marca de las velas No eran barcos De aluminio Otros de madera Bueno Cada uno de sus padres De su madre Con un ratín Que había que echar unas cuentas Se tardaba en hacer las clasificaciones Una eternidad Porque aún había ordenadores En fin Era una quimera Pero bueno Lo pasábamos bien Hablabas del Bribón Hablabas del rey De la primera presencia Hoy es una situación Un poco complicada Pero que bueno En los años de auge En lo que todo el mundo Acalamaba al rey Por donde pisara Perico Sardina Era alguien Con el que tenía Contacto directo Bueno Tanto como contacto directo Es que me conocía De toda la vida O sea Vamos a ver Es que Sus hijos Han criado conmigo En los pantalones Dando patadas Yo por ejemplo Mi amistad con Don Juan Padre del rey Pues era bastante notoria Y eso al rey Le gustaba bastante Porque A Don Juan No le hacían caso Nunca a nadie Yo no sé por qué Y siempre que le veía Le veía conmigo A mí me tenía Un especial cariño Don Juan Y siempre pues Entábamos allí En su barco En la popa Y nos sentábamos allí Tomábamos un tintoni O lo que fuera Y lo único que se sentaba allí Era yo Allí no se sentaba nadie más La gente Entonces aparecía Y yo no sé por qué Ya porque contaba Muchas batallitas Y tal Pero bueno Y nada Y la familia real Pues a mí siempre Me ha tenido buena estima Por eso Porque yo Jamás me he metido con ellos Ni Los he tratado como uno más Y ya está ¿Y cómo ves todo el lío Que se ha montado ahora Con la figura De al que todo el mundo En la vela Le llama al jefe? Sí Bueno Claro Todo el mundo en la vela Le llama al jefe Pero yo no veo Que todo el mundo en la vela Salga a defenderle ¿No? Porque hay mucha gente En la vela Pero mucha gente Que le debe todo Al rey Todo O sea Cuando digo todo Es todo Y yo no veo Que salga nadie A defenderle Ni a decir Lo que sea Yo que sé No lo puedo entender De verdad No lo puedo entender Si no hubiera estado El rey Juan Carlos aquí La vela no sería lo que es Pero bajo ninguna manera No se hubiera hecho El circuito Metcalf No se hubiera hecho Bueno No se hubiera hecho Ni la Copa América Ni se hubiera hecho Ninguna Volvo Sanred Ya te lo digo yo Pero Y ahora yo no Yo no veo a nadie Que le salga a defender O por lo menos Que le diga algo A favor de él Que tiene muchas cosas Yo no sé Si habrá hecho O habrá dejado de hacer Eso No lo sé Pero lo que sí sé Es que quien ha estado A su lado Que son muchos Muchos armadores Muchos regatistas Muchos clubes Mucha gente Se han beneficiado De la figura Y del nombre Del rey Juan Carlos Y ahora no No veo a nadie Salir a defender Solo le ha defendido Un poquito Pedro Campos Como presidente Del Real Club Náutico De San Genjo Pero yo no veo A nadie más Defenderle Públicamente Privado No lo sé Pero públicamente Que haya salido Los papeles No lo he visto Y eso me parece Bastante injusto Lo comentabas antes Su presencia Al final A la hora de atraer Patrocina Es evidente Al final Mucha gente Quería tener un barco En la Copa del Rey Para que le vieran con él Básicamente Era un poco El resumen Pero hablabas De la Copa América Y de la Volvo ¿Cuál fue La aportación O su participación Para hacer posible Que vinieran Estas grandes regatas De España Bueno Empezamos por la Copa América La Copa América Que nosotros fuimos A la Copa América En el año 92 Que coincidía Que era el aniversario Del quinto centenario Del descubrimiento De América Y ahí el rey dijo No, no Tenemos que estar En América Porque hace 500 años Que descubrimos América Él movió Roma con Santiago Salieron los patrocinios Del quinto centenario Destrilleros españoles En fin Todo, todo, todo Del Estado No había Ningún patrocinio Que no fuera del Estado Igual Gamesa Pero bueno Muy poco Muy poquito Y se le empergiró a él Y se hizo Ese desafío Se hizo Y luego ya Eso ya vino rodado En el 95 Por lo mismo Ya Pedro Campos Ya se puso A manejar los hilos Y el jefe A abrirle las puertas De todos los sitios Que hiciera falta Para ir Ponsor Y historias Para que pudiéramos Estar En el 2000 Lo mismo Y así hemos estado Hasta el desafío español Que organizó Agustín Zulueta Que también Tuvo mucho que ver El rey Juan Carlos En que salía adelante Porque a poco De que comenzara la copa Estaba un poquito En el aire Estaba metido ahí El Banco Espíritu Santo No se sabía Si Bedrola iba a entrar Caja Madrid No sé qué Bueno Al final Como los ingleses Se querían quitar Se querían quitar de en medio La salida de allí Pues al final Se la trajeron A Vigo Una salida en Vigo Que fue espectacular La mejor salida De vuelta al mundo Que he visto yo En mi vida 2005 Sí, sí Las que he visto yo He visto unas pocas La mejor La de Vigo En ese entorno natural De lo que es la ría Llena de barcos Llena de gente En ambas orillas Bueno Es indescriptible No acompañó en tiempo Porque llovía Y no hizo mucho viento Pero la salida Fue espectacular La de Vigo Y eso Mucha culpa La tuvo el rey Juan Carlos Vamos La máxima culpa Yo creo Contabas también Que con sus hijos Tú has compartido Los has visto crecer En los pantalanes ¿Cómo ves a la figura Del rey actual Felipe Con respecto a la Bueno, Felipe El rey Felipe Es distinto El rey Felipe Tiene otra educación Tiene otra cultura Y tiene otras tablas Distintas A las que tiene El rey Juan Carlos Le gusta mucho la vela Le gusta mucho a su abuelo Y lo lleva en la sangre Y es un buen regatista Lo que pasa Claro Es como todo Si no te entrenas No llegas a ningún lado Vamos a ver Se ganó la clasificación Para los Juegos Olympico de Barcelona O sea que no se la dio nadie Fernando León Y con Vázquez Él ha hecho Muchas regatas Y se las ha currado Pero claro No ha tenido El tiempo suficiente Para entrenárselas bien Pero yo vi Los comienzos Cuando era príncipe Lo vi ahí En el Sirius 3 En el Sirius 4 Con los hermanos Towers Con Marcial Sánchez Barcácte Que era un auténtico Buenete Que iba con su bocata de chorizo Que le traía la reina al pantalán Toma Felipe El bocata para que comas Y tal Ya se encargaba de que uno de los Towers Le obligara a comerse el bocata Porque lo que le gustaba era navidad Y claro Tenía que aprender a marchar forzadas Porque es lo que quería llevar el barco Y claro El barco no lo podía llevar así del principio Que era un barco pequeño Pero no Pero había que saber llevar los barcos Y él lo ha mamado desde pequeño Se ha hecho Pues hasta que fue mayor Yo creo que toda la Copa del Rey Hasta que se ha hecho novia Y si es verdad que no ganó ninguna Pero bueno Es que claro Siempre ha estado en equipos de la Armada Que la Armada No eran equipos para ganar Eran equipos para apoyar Para apoyar a la vela Para apoyar a las regatas A los cruz Y para apoyar a todos Que eso era la convención naval de regatas Y luego ya también estuvo navegando En el campo Con sus amigos De la casualidad Que cuando el campo ganó Pues él no estaba en la tripulación Porque no pudo ir Por alguna circunstancia de estado O lo que fuera Y cuando el IFO ganó Que también ganó otra Pues tampoco estaba Así que las dos que he podido ganar Pues no la ganó Porque no estaba Bueno Perico Tú te has destacado por muchísimas cosas Durante toda tu carrera profesional Evidentemente Primero por empezar a escribir de vela Cuando nadie escribía Sobre todo luego también Desde las páginas de la ABC Hemos hablado Antes de tus inicios en el Marca Pero llegó un momento en el que Te también de barco De tripulación Y saltaste de marca a la ABC ¿Cómo fue aquello? Pues nada Aquello Fue una locura de verano Que te da En el año 90 Recibí una muy buena oferta Para marcharme a un periódico Del que ABC Tenía el 50% Que se llamaba Claro Era un periódico sensacionalista Amarillo Bueno Un simbior de periódico Pero pagaba muy bien Sabes que yo Ganaba cuatro veces Lo que ganaba en el Marca Entonces dije Bueno Yo era joven Y dije Bueno Esto no puedo decir que no Entonces me marché Y estuve ahí Y el periódico duró seis meses Porque claro Es que no podía durar más Era un periódico Una cantidad de amarillismo De mentiras De chorradas Que aquello Yo decía Madre mía ¿Dónde nos hemos metido? Menos los deportes Que éramos serios Que no nos inventábamos nada O sea Que hacíamos las cosas Como si las hiciéramos En el Marca Igual Pero lo demás Sociedad Nacional Todo esto Era una cantidad De chorradas Y esto lo tenía Arsene Springer A medias con el ABC Que metieron 17.000 millones De pesetas Pero vamos 17.000 millones de pesetas Era una pasta La metieron ahí Y lo gastaron En seis meses Cuando nos cerraron Pues el ABC Aprovechó A los Que estaban Más de deporte Estaba Enrique Ortego Era El subdirector de deportes Y nos fuimos A la ABC Enrique Ortego José Miguel Mata Y yo Nos fuimos a la ABC Y a A trabajar Y a partir de ahí Que eso es el año 90 Hasta hoy Pues ahí Ahí hemos estado Antes de que estuvieras tú Supongo que de vela Allí no escribiría Bueno el ABC a lo mejor Cuando había presencia del rey Sí Pero no sé si la vela Ya era un deporte habitual En el ABC O llegaste tú A meter la cuña Sí Era un deporte Habitual Sobre todo En la Copa del Rey Y competiciones Un poco Como tú dices Que estuviera el rey O la reina O los príncipes Entonces había un tal Castañeda Que ya falleció Y él es el que Escribía de eso Pero vamos Cuando llegué yo Empezaron a Publicar páginas Y páginas Y páginas Porque aquello ya Fue un boom Yo estaba en nómina Estaba en la redacción Y yo me preocupaba De que todos los días O casi todos los días Saliera algo de vela Cosa que antes no pasaba Que si no estás encima Ya sabes que la vela No la publicas Esta apuesta Con los años Se volvió potente Tan potente Perico Que yo supongo Que sería ya En los 2000 Cuando llegaría Las Copas Américas Y la Volvo Que creo que tu suplemento No sé si era el más rentable Del periodo Sí, bueno Hubo un momento En que la vela Era un boom Tan grande Tan grande Había un circuito Regatas en España Que si la Copa América Que si las vueltas al mundo Bueno Era Entraba publicidad A chorros Y el suplemento ABC de la náutica O no ABC de la vela Que se empezó a llamar ABC de la vela Luego lo cambiamos Pero ABC de la vela Tenía Tenía una facturación Todos los años De más de 100.000 euros De publicidad Y bueno Quitando el blanco y negro Que era La joya de la corona Los demás no facturaban tanto Entonces Claro Facturando eso Pues Pues aquello era Hacía lo que yo decía Y punto Sin ningún problema Yo creo que En todas las competiciones En las que Perico Sardina Estaba No había Regatista O alguien más o menos Interesado En lo que ha pasado A los medios Que Su rutina de la mañana No fuese Buscar el ABC A ver qué ha escrito Perico Hoy A ver a quién ha mandado Sí, bueno Es que eso es una Es una técnica periodística Muy antigua Lo que pasa es que la gente Hay que tener un poquito De valentía ¿No? Hay que publicar Lo que la gente Quiere que publique No hay que darle a la gente Lo que ha pasado Así Hay que decranarlo Y hay que Sobre todo Ser crítico ¿No? Yo me he caracterizado Porque he sido muy crítico Y es verdad Pero bueno Es que todo tiene crítica Antes El fútbol Se criticaba muy poquito ¿No? Y ahora se critica todo ¿Por qué? Porque el éxito De los programas de fútbol Que hay ahora mismo Es que critican Y hacen las cosas Muy, muy, muy Al extremo Las regatas Pues veía las regatas Pues yo siempre salía Lo mal a ver las regatas Y Veía las regatas Y entonces Las analizaba Desde un punto Crítico ¿No? Viendo los fallos Viendo también las virtudes Pero Valorando En su justa medida Pues lo que había En el mar ¿No? O sea Si había un equipo Que estaba Abusando Digamos Porque eran Súper, súper Los mejores Pues bueno Pues eran Era un equipo Que eran Los mejores Pero Mérito Tenía No tenía mucho mérito Porque claro Para eso llevaba Tres medallas de oro Cuatro campeones del mundo Y mérito Mucho mérito No tenía Ganar A gente normal Y todo Yo me quedé Caracterizado Por eso Y además Todo eso te ha llevado A vivir situaciones Pues bueno Lo contabas El otro día Has recuperado un poco El blog este que tienes ¿No? Con los cuadernos de periodismo Contando y tal y cual El otro día te leía Te han pasado millones de cosas Cosas que ya me habías contado Las miles de charlas Que hemos compartido juntos Pero que te han llegado A denunciar evidentemente Has tenido juicios Con gente Que estimaba Que lo que habías publicado Pues no era lo que había O lo que fuera Incluso hasta A gente que te ha llegado a ofrecer Cheques en blanco Por publicar Lo que ellos quisieran Eso está claro Vamos a ver Yo tengo A mí Al periódico Fueron a pedir la cabeza Un presidente del gobierno Un presidente de un banco De un banco muy importante Unos pocos De armadores Y regatistas No creo que Yo creo que ninguno Pero vamos Eso sí Entonces Siempre siempre El director de turno Estaba primero Anson Anson decía Cuando fue presidente del gobierno Que a Leopoldo Garbosotelo Se puede decir Pero exactamente Que fue a decirle A hombre Es que claro Es que no podemos estar así Porque fíjate tú Los palos que mete este Que mete el tan Que no sé qué Diciéndole a Anson Lo que tenía un poco Que hacernos Anson Claro Le dijo Eso sí Eso sí Es verdad Tiene toda la razón Ahora le voy a llamar al orden Le voy a llamar al orden Para que Para que esto cese Porque esto no puede ser Y tal Cuando se marchó Don Leopoldo Pues me llamó al despacho Y me dijo Esta presidente del gobierno Has venido en tu cabeza ¿Qué hacemos? Y le dije Pues a ver Mi cabeza está aquí Aquí eres director Ahí la tienes Y me dijo Bueno yo creo que mejor Antes de que me des tu cabeza Yo creo que mejor Escríbete mañana En una doble página Y le metes otro viaje Un gordo Para que se den cuenta De que aquí no se puede venir A estas tonterías Y así fue Así fue De ahí El titular ese De Agua Fago Es hacer la Copa América Que descubrimos Pues todo lo que Ese fue tu titular En respuesta A No un poco Cuando te dijo Anson Vale Perico A una doble Anterior En la que contaba Cosas Sí Sí ¿Y por qué era? ¿Te acuerdas? ¿Por qué llega un presidente De gobierno A pedirle tu cabeza Al director de ABC? ¿Qué era lo que contabas Ahí que tanto le molestara? Pues contaba Cómo se gestionaba El dinero El desafío A la Copa América De 1992 Sería en el año Noventa O en el año Noventa y uno Así sería eso Más o menos Estaban gestionando El dinero muy mal Efectivamente O sea Vamos a ver Que tenían Tenían para ir A la Copa América No sé si eran De presupuesto Tres mil quinientos Millones De pesetas Y no tenían Ni pabelas O sea Vamos a ver Es que ¿Dónde estaba todo el dinero? Es que De aquella Había gente Que cobraba Un millón de pesetas al mes Un millón de pesetas al mes Era una barbaridad En el año noventa Era una barbaridad Y entonces claro Es que no había presupuesto Nada más que para pagar Los sueldos Del personal Y entonces yo decía Vamos a ver Si vamos a la Copa América Vamos a la Copa América O sea Es que Si yo fuera a la Copa América Yo pagaría Por ir a la Copa América Joder Si es que Es histórico ¿No? Y los dineros no aparecían Y no sé qué Y había un poco Un poco de caos Entonces lo escribí yo En el periódico Y se enfadaron Se enfadó Pedro Campos Se enfadó mucho conmigo Tal Me llamó Su padre Marcial Campos Que era Con una excelente persona Un caballero Y me llamó Hombre Perico No tienes que meterte Tanto con Pedro Porque tal Porque fíjate Y ya al final Pues como Pedro Campos Es sobrino Como era Yo por lo que Un roteiro ya falleció Pues supongo Que me daría Para que dijera Oye ya Mansón Y diré que pare esto Porque esto no puede ser Supongo que sería así A mí Mansón no me dijo Por qué pasó eso Ni nada Pero yo creo que fue así Y luego lo del cheque Que dices tú Pues mira Aquí lo tengo Lo tengo Con la firma Banco Atlántico Y está en blanco Está en blanco Y conservas el cheque En blanco Que te ofrecieron Está en blanco Y cruzado Qué fuerte Y a mi nombre A mi nombre Cruzado Y en blanco Es el Banco Atlántico Es un cheque Del Banco Atlántico ¿Y qué te ofrecían? O sea ¿Qué te pedían Con el cheque en blanco? Y que te agaste Por decir Para favor De todo Ya De todo Durante toda mi vida Yo fui Entré a Luis María Mansón Y le dije Director Me han dado Esto Me han mandado Este cheque No sé qué significará Y me dice Al sol Dice ¿Lo vas a rellenar? Digo Estoy por rellenarlo Porque claro Si me voy a poner Aquí las cifras Voy a tener las cifras Que puedo poner Digo Pero bueno Igual Lo enmarco Y lo pongo En la pared de mi casa Y así fue Lo enmarqué Y ahí está Puesto en la pared De mi casa Ya que Que mi hija Cuando se queda Con él Lo que quiera Bueno Ya no se podrá Cobrar ni nada Porque el banco En la antigua Ya no existe Pero vamos Eso pasó así Como te lo estoy contando Qué bueno Y en todos estos años De Pues eso Un poco Creo que Estas Anécdotas Que has contado Bueno anécdotas Son más que anécdotas Porque es muy fuerte ¿No? ¿Qué te ha pasado? ¿Hay alguna Que Recuerdes especialmente Por algún motivo Tanto para bien Como para mal? O sea Algún lío de estos Que tú buscando Es lo que contabas antes ¿No? El contar cosas En cada crónica de la mañana Que la gente Cogiera el periódico Y no fuera a decir Pues mira Este se fue por la derecha Ganó O este se fue por la derecha Ganó ¿Recuerdas algún caso En especial Que te moviera O que te tocara Hay varios Muy graciosos Y hay varios Muy lamentables Por ejemplo Hay uno Hay uno que es buenísimo Pero lamentable En un trofeo Infanta Cristina Que se hacía en Canarias En el mes de octubre O por ahí En Canarias había tres regatas Infanta Cristina El príncipe de Asturias De Las Palmas Y luego en Lanzarote ¿No? En Manrique Y en Infanta Cristina Llevamos a las tres regatas ¿No? En la regata de Infanta Cristina Pues estábamos allí Pues El primer día Se hacía viernes Hoy domingo ¿No? Pues no sé Si el viernes Cuando estábamos allí Tomándonos nuestro lintonio Nuestras cervezas Allí en la En la terraza del bar Llegó el equipo de baloncesto De Tenerife Llamaba Número Uno ¿No? Creo recordar Y llegaron allí Unos pavos Grandísimos Altísimos Y venían concentrados Porque jugaban contra el Madrid Entonces se iban a concentrar ahí Para comer Y después de comer Pues no sé Si se irían a dormir la siesta O lo que fuera Pero bueno Comieron allí ¿No? Entonces antes de comer Se bañaron en la piscina Un pedazo de piscina que hay Que yo que sé Los litros de agua que tienen Es impresionante Y se bañaron Y nosotros Seguimos allí Y papá Subieron Se terminaron de bañarse Subieron Se pusieron a comer Comieron Y se marcharon Y entonces Justo cuando se marcha El equipo de baloncesto Vemos Que están vaciando la piscina Digo yo Joder ¿Y cómo vacían la piscina? Si ahora nos íbamos a bañar nosotros Pues no que sé Entonces le preguntamos A un operario Oye ¿Pero por qué estáis vaciando la piscina? Y tal Dice No Es que nos han Nos han mandado vaciarla Porque como se han bañado Los dos negros Del baloncesto Pues hay que vaciar la piscina Como es agua del mar Pues tampoco se gasta mucho Y yo me quedé flipado Y dije Bueno yo esto Esto lo tengo que publicar No sé si me van a dejar publicarlo en el periódico Pero Pero yo esto Esto lo tengo que publicar Y efectivamente Lo publiqué Al día siguiente Cuando llegué A la puerta Me dice El portero No puedes te pasar ¿Por qué? Orden de la junta directiva Es usted no un grato Y ya no he vuelto a ir nunca más al club Nunca más en la vida Y esto te estoy hablando Pues no lo sé Pero de los años Noventa Es que suena A siglo XVIII En colonia africana No a España A 1990 Los club náuticos en España Siempre ha sido la colonia africana ¿Sabes? Porque había club que no dejaban entrar a las mujeres En los sitios donde estaban los hombres Fumándose el puro Y pasar la biblioteca Había otros club que no dejaban pasar a los niños Al salón cocedor Los clubes españoles Han hecho unas cosas increíbles Ahora ya no Ahora ya por supuesto Las han modernizado a todos Y ya Dios me libre No dejar entrar a una mujer En Irene Montero Y que más club Pero es verdad No lo dejaban entrar En la biblioteca no pueden entrar mujeres ¿Y por qué no pueden entrar? Pues porque es una norma del club En los estatutos Y no pueden entrar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Es que íbamos nosotros Como por ejemplo Con una compañera de prensa Y ya No podía pasar Y nosotros sí Claro Pero decíamos ¿Cómo puede ser esto? Los clubes han modernizado Pero han tardado Y han tardado Bastante Qué fuerte Y lo de la piscina ¿Nadie intentó luego Ni desmentírtelo ni nada? Nunca lo desmitió nadie Madre de Dios Lo único que hicieron Fue No dejarme entrar más en el club Y ya no he vuelto a entrar En el club No tengo que tener Jamás en la vida Es del mundo tu ley Sí Ya te lo digo Qué fuerte Te quedabas flipado ¿No? Y alguna movida Claro, al final Movidas Movidas Bueno, con el desafío Español he tenido Todas las que tuvieras Esas las viví yo En primera persona Aceptado a tu lado Con el polaco El otro Con Bonafú Con Bertarelli Pero bueno Eran movidas normales ¿No? A mí me picaba muchísimo Que Bertarelli Bonafú Y estos Pues controlaran A la ciudad de Valencia Es que era suyo El terreno Y yo flipaba Yo decía Vamos a ver Pero cómo pueden Estos La rita esta Y el camps este Cómo se pueden dejar manejar Por estos dos Estos dos Kinkis Pues entonces Me ponía Y escribía de todo Claro, les ponía A parir de todo Y bueno Eso ya también También Bonafú Llamó una vez Al periódico También Habló No llamó al periódico Llamó al consejero delegado Del periódico Y el consejero delegado Del periódico Me llamó por teléfono Y me dijo Oye Que sepas que me ha llamado El tal Bonafú este Para quejarse De tus crónicas Y tal Pero que no te preocupes Porque estos Como no están Ni poniendo nada De publicidad Pues que les den ¿No? Y me llamaba Bueno, pues la Carta de Porque es el de tráforo Y así Bueno Y luego en el desafío español Pues Pues he tenido muchas He tenido muchas Porque yo no entendía Que había que fichar A un polaco Para que llevara La caña del desafío Teniendo ahí A Luis Doreste Santi López Vázquez A Juanlu Paez Bueno Es que había Una cantidad de gente Que podía llevar La caña del desafío Y luego Aún encima Teníamos A Chuni Bermúdez Fuera del desafío A regatista A pichu torcida Fuera del desafío O sea Regatista De un hombre Que yo decía Madre mía Pero ¿Cómo va a llevar El polaco este Y el Raditz Este que era El segundo Caña Que perdió Contra los chinos Y contra los negros Pues es que es increíble Es que él perdía Una regata Y yo flipaba Y yo decía Pero vamos a ver Contra los chinos Si se van cayendo Los chinos al agua En la regata Y nos ganan Entonces yo me enfadaba Muchísimo Me enfadaba muchísimo Lo que pasa es que Fulbeta tiene mucha correa Y me decía Joder perico Pero coño Tienes que verlo Porque tal Estamos entrenando Que no sé qué Y me aplacaba Un poco Y bueno Y Miguel Ángel García Era el juez Y no ha desaparecido El hombre En paz descanse Pues también Me paraba Un poquito los pies Pero a mí me daba Mucha rabia O ya el colmo De los colmos Fue cuando ficharon A Paul Callard Que dije yo Vamos a ver Polvorilla Pero ¿Cómo vas a fichar A Paul Callard Si estés aquí Si estés aquí Tienes un equipazo Y fichas a Paul Callard ¿Para qué? Si Paul Callard No va a llevar la caña Ni va a ser táctico No, no Porque hace equipo Hace no sé qué Pero si este tío Ha hecho el ridículo En los desafíos De la Copa América Que ha hecho Siempre Pero vamos a ver Y me cabrió mucho Eso también Y también le di Y claro Popelin Se enfadaba conmigo También Siempre iba con camisa Todo el mundo Va con polo El con camisa Cuando la gente Va con camisa El con polo Y cosas así Bueno Son anécdotas No No me acuerdo Pero acabaste Paseando Por la base Del desafío español Con la camiseta De Jablonski Del polaco Ya no había más remedio Ya empezaba la Copa América Durante los actos Le estuve Machacando Machacando Y machacando Y machacando Pero yo no había Que lo quitaba Sánchez Galame Llamaba Y me decía Oye vamos a ver Pero qué pasa Con el polaco este Y le decía Es polaco Polaco Eso no se puede ser Papa o minero No se puede ser ¿Cómo va a ser un polaco Va a llevar la caña Del equipo español? O sea Y tal ¿No? Y entonces Pero ya empezaba la Copa América O sea Ya ni actos Ni rollos Empezaba ya la Copa América Ya dije Llamé a Miguel Ángel Marcia Juez Y le dije Mira Miguel Ángel Como no hay Nada que rascar Y este va a ser el caña Durante la Copa América Vamos a suavizar Y no a suavizar Sino ponernos a favor Para que no se sienta Porque él no leía Porque él no sabía español No leía lo que yo ponía Pero claro Siempre había El regatista de turno Que iba a decirle Mira lo que te pone Mira lo que te pone Y entonces Le dije a Miguel Ángel Y me dijo Bueno Venga vamos a ver Cómo lo arreglamos Y le dije Pues la única Forma de arreglarlo Es que yo le haga Una entrevista A este tío En profundidad Pues venga Lo hacemos Y nada Fuimos allí Y nos sentamos Me acuerdo perfectamente Hacer la entrevista Estaba Jablowski Y yo Frente Y luego estaba Detrás de Jablowski Estaba Zulueta Estaba Estanis Y luego detrás mía Estaba García Juez Y este Pablo sería Pablo Ruiz A lo mejor Pablo Ruiz Jiménez Era como Una confrontación Zulueta Hacía un poco De intérprete Porque el polaco Entendía un poco Pero por si acaso Claro Jablowski estaría Alucinado Diciendo Este tío Que me estaba Reventando Todos los días Ahora Me hace una entrevista En profundidad Y ya no Estaría el tío Como alucinando Con la historia Yo empecé a decirle Fue muy bueno Porque claro García Juez Se despornillaba De risa Empecé a decirle A Jablowski Le dije Eres un monstruo Eres el mejor Y yo Estaba equivocado Así que a partir de ahora Vas a ser El dios de la vela Y empezamos a hablar Y Jablowski decía Y Zulueta Le traducía Y entonces nada Y le hice la entrevista esa Y cuando salimos De la entrevista Como fue tan Tan a favor A favor A favor Jablowski Me dio un abrazo No yo a él Él a mí Me dio un abrazo Salimos de la entrevista Y Miguel Ángel Me dijo Espérate Espérate Vamos a tomar una cerveza Fuimos en la barra Tomámos una cerveza Y a Jablowski A media hora Subió Una chica Del desafío Con una camiseta Que ponía atrás Jablowski Y me la dieron Y nada Pues esa me la voy a poner Todas las mañanas Cuando venga Para despedir al barco Y me la ponía Todas las mañanas Para despedir al barco Y ahora Jablowski me ve Por los pantalones Y me da un abrazo Siempre Claro El tío era campeón Aparte de ser Buen regatista O sea Bueno Tú lo has contado Que un poco tu Un poco tu Animal Más diversión Al principio Vino Porque tú creías Que había Pues eso Gente de la talla De Luis Toreste De Santiago Que podían haber hecho eso Pero eso no quiere decir Que el polaco Fuera malo Era buen regatista ¿No? Al final El tío también fue Campeón del mundo De Steve Y en Bel En Nieve También era campeón Del mundo O algo así En esas chorradas Que hacían Que son Y había ganado Más reis buenos Y tal Lo que pasa Que Bueno Tenemos un polaco Aquí Además No sé Si el fichaje Del polaco Fue a cambio De unas velas O no sé qué No me quiero ni enterar De cómo fue Ese fichaje Igual que el de Carle O sea Es que el de Carle Estaba ahí Y yo decía Pero vamos a ver ¿Cómo puede escenar Carle? Este que es Un antiguo Este tío ¿Cómo vamos a tener Este tío Teniendo el potencial Que tenemos aquí? Pero bueno Era El titular Más Más Gracioso Que jodió mucho Al desafío Cuando titulé A Calanova A Calanova Que fue la vez Que perdimos Quedamos últimos Una regata de flota Eso Para toda la gente Perigo O sea Bueno El 90% de la gente Que nos está escuchando Que te conocerá Y conocerá la vela Sabe lo que es Calanova Pero por si hay alguien Que esté escuchando Esta charla Y no sepa Calanova es La escuela de vela De Palma ¿No? De Mayorka Es quizá la más famosa ¿No? Hay muchísimas escuelas Buenísimas Pero quizá Calanova Es como la más representativa Y mandar a Calanova Es mandarlo a aprender Otra vez Una de las más antiguas Y donde ha aprendido Por mucha gente ¿No? Es una metáfora De Calanova Y bueno Es que fue una regata Que yo no me lo podía creer Que habían perdido Habían perdido Con el Piu 21 este Que eran Vamos Llevaban Llevaban el palo Tirado El Piu 39 El Piu 39 Exacto El Sol Solosa Que era Bueno Delendable ¿No? Los chinos ya no te cuento Si es que se iban cayendo En la regata Se caían los otros chinos Siempre Y yo flipaba Y también que da la vuelta A recogerlos Bueno pues ahí Perdimos Claro que el barco No lo llevaba Hablosky Lo llevaba Raditz Pero bueno Es igual Luego terminó esa regata Raditz se sentó en la popa Y se puso a A comerse una manzana Y dije yo Pero este tío tiene una cara O sea Acaba de perder una regata Importantísima Para España Y se está comiendo la manzana ahí Como si No hubiera pasado nada Ahora les arregué Para que claro Los regatistas Pues venían Y me decían Joder Perico No puedes hacer eso Porque claro Es que fíjate tú La que hemos liado Digo Chico Aquí hay que ganar O ganar Yo creo que Todo esto que ahora hemos contado Con mucho detalle Creo que es maravilloso Para que también es historia La intrahistoria De la Copa América En España Representa muy bien Algo que tú has tenido Siempre muy claro Que tú eres alguien De filias y fobias Si alguien te parece Bueno Por lo que sea Siempre estás Dispuesto a defenderlo Y si alguien Por lo que sea No te parece bueno No te parece honrado No te parece Que esté a la altura Va a ser muy complicado Que le dediques Un halago ¿Quiénes crees Que han sido Tus mayores filias Y tus mayores fobias Durante tus Cuarenta y pico años De carrera ¿Quién recuerdas así Que te ha marcado más Su relación con Tanto para bien Como para mal En todos estos años? Pues hombre Tengo más a favor Que en contra O sea Yo entiendo Que Por callar No sea Uno de mis Ojitos derechos Yo con por callar Yo con por callar Ya navegué En el Moro de Benete Gané una copa Del Rey Con él En el Moro Estaba También fue Otra neodora Muy buena Estaba yo Por allí Por los pantalones Del Náutico de Palma Y llegó Raúl Gardini Que le armó El Moro Multimillonario Y me dijo Tú ¿Es español? Sí ¿A ti? ¿Tú navegas en algún barco? Digo no Yo soy periodista Y me dice ¿Tú quieres navegar Con nosotros En el Moro de Benete Y le dije Claro Que quiero navegar Con vosotros O sea Es que eso no Vaya pregunta Me dijo Pues vente Vente Y claro El tío Me estaba llevando A su barco Porque yo pesaba Más de 100 kilos Y en un maxi De ese porte Pues meterlo en la banda Más de 100 kilos En la banda Pues era Era un descanso Para el cañe Y ahí Que me subía Y estaba Por callar la caña Estaba Agnelli Sentado en la copa Agnelli El de la Fiat Sí El de la Fiat Que ya ha muerto Y Gardini Estaba también Bueno Hay gente Carlos Castellano Estaba Carlos estaba en ese moro Y algún italiano más Que ahora ya no me acuerdo Entonces hicimos Esa copa del rey La ganamos Y ahí empecé yo Ahí navegué yo Con Por callar Fue Fue Antes de la copa américa Del 92 O sea Sería en el 89 O por ahí O en el 90 O por ahí Y nada Ahí Empecé yo con por callar Y bueno Yo le vi Unas cuantas cosas A por callar Que Por ejemplo Se equivocó De recorrido Eran triángulos O sea No eran paramentos No eran triángulos Y se equivocó Del recorrido Entonces paró el barco Y reunió la tripulación Y dijo ¿Nos retiramos o seguimos? Y la tripulación dijo Vamos a seguir ¿Cómo nos vamos a retirar? Y entonces dijo Es que no estoy muy seguro Y tal Venga vamos Vamos Seguimos Seguimos Y ganamos la regata ¿Entiendes? O sea que El tío No me gustaba mucho Mi por callar Luego ya con el Un tío que tiene 17.000 millones de pesetas Para ir a la copa américa Del 92 Y pierde Por no sé si era Por 5-0 Perdió O no me acuerdo Ahora el cuánto perdió En San Diego Pues lo dice mucho De él Con el pedazo De tripulación Que tenía Que tenía Una tripulación Impresionante Buena Y hizo el ridículo Se lo llevaron Para el huerto Y más Más fobias Pues no sé Si por ahí Alguna Fobia más A Gerardo Pombo Por ejemplo Gerardo Pombo Sí Que con Gerardo Pombo Tenía yo Muchísimas cosas Mi primer enfrentamiento Con Gerardo Pombo Fue en un campeón De España De clases olímpicas En Alicante Precisamente Él era secretario general De la federación Y el que manejaba Todo allí Y entonces Fui a pedir Las clasificaciones Y se las pedí a él Y le dije Oye Gerardo ¿Y las clasificaciones? ¿Qué pasa? Me dice Nada Es que hay unas protestas Y tal Y me da igual Y esto Tío Esto es vela ligera Y el primero que entra Gana Y ya está Tú dime El orden de llegada No, no, no Te voy a dar nada Entonces yo Publica en el periodo Habían negado A darme las clasificaciones Y ya se montó Otro pollo Me echaron también De ahí Y el siguiente No me dejaban entrar Máximo Caturla Que era el Presidente del club Pues Me dio Y dijo Hombre Pero cómo no Me vais a dejar entrar ¿El resto qué es? Y claro Como se negó Que no, que no, que no Que no quiero prensa Que no quiero prensa Que lo único que hacen Es mal meter Y que no quiero prensa Y no quiero prensa Y no quiero prensa Bueno Pues al final salí En un barco del club Y ya está Esa es rol Y pase de pombo Y pase de todos Y entonces pues sí A lo mejor a Gerardo Pues también Le tenía un poco de fobia Pero también Por la sinvergüenza Y de escacillar O sea Es que era un sinvergüenza Impresionante O sea Que ganaba las elecciones Porque claro Como estaba dentro Pues hacía mil trampas Y es verdad O sea Es que se hacen trampas En las elecciones ¿Por qué? Porque la ley electoral Es así Y tiene muchos huecos Para que se hagan trampas Y Gerardo los hacía muy bien Gerardo le ganó A Arturo Delgado Unas elecciones Como le ganó Para que Arturo Delgado Fuera presidente Luego Ganó sus elecciones A Arturo Delgado Por un puto Macho Por un punto Y bueno Y ha hecho Mil trope días Lo de la fundación Vela Que dejaron Allí 100 millones De pesetas En la caja Pues no se sabe Dónde está el dinero Y eso fue En la época De Gerardo No se sabe Dónde está No se sabe Dónde está Yo estuve en un juicio Por eso Y la jueza Que era una jueza Le dijo Que justificara Esos 100 millones No lo ha justificado Ni ha pasado nada Ni ha pasado de todo Mira Si quieres Al final parece Estamos repasando Gente con la que tú Has tenido encontronazos Pero yo sé Y he sido testigo Que también tienes Muchos personajes Que también ha pasado Lo contrario Que también Has valorado Muy positivamente A lo largo de todos los años Yo te voy a ir soltando nombres Si te parece Y tú me dices Lo que Lo que piensas sobre ellos Por ejemplo Vamos a empezar Por alguien Que yo creo Que no voy a pinchar Si creo Que ha sido Uno de los regatistas Que a mí Más te ha gustado O que más Crees Que ha tenido calidad Encima de un barco Y te hablo De Chuni Bermúdez de Castro Hombre Chuni Con Chuni Yo he estado peleado Toda la vida Toda la vida Yo le saqué El mote De Jesús Lindo Brick Es mío Es lo peor Cuando sé Que no hay En el torito En Palma Pero Pero Chuni Es un tío Sincero Es un tío Que no No te ríe la gracia Ni te ríe nada A mí Chuni Estuvo sin hablarme Tres años Y ha estado Sin hablarme Tres años O sea que Cuando por ejemplo Estuvo en el equipo olímpico Y fue la presentación Del equipo olímpico Todo el equipo olímpico Me dio la mano Menos Chuni Bermúdez Sí O sea que el tío Era consecuente Con sus cosas Yo le daba Cera Y él pasaba Pero Llegó La Volvo En la que él Iba en el Brasil Y en la salida Vamos Antes de la salida Me dijo Un chico Que escribía Adela conmigo En una vez Que se llama José Luis Jiménez Me dijo Quiero hacerle Una entrevista A Chuni Ya que tú No se la vas a hacer Te pido permiso Para que me dejes hacerla Y le dije Claro que sí ¿Por qué no se la vas a hacer? No Es que como te llevas tan mal Con él A lo mejor te sientas mal Me sientas fenomenal Tú Le entrevistas a Chuni Sin ningún problema Sin ningún problema Entonces le hizo La entrevista a Chuni Y en la salida En la salida O sea Estábamos en el agua Yo iba en el barco De prensa Con Lola La mujer de Chuni Sí Pobre Se quería esconder Porque claro Iba conmigo Y decía No Claro ¿Cómo me metes Con Pedro aquí? Es que Luego ella me lo dijo Y yo iba Asomado a la borda Y pasó el Brasil Por al lado Y Chuni Me dijo Perico Gracias Porque yo sé Que tú Has querido hacer Que hice a José Luis Esta entrevista Y ahí empezó El feeling Conmigo con Chuni Ahí empezó el feeling Porque un tío Se ha incertado Y es muy buen regatista Luego ella fui a No sé a qué parada fui Y le vi allí Y ya hablamos Nos contamos Las cosas Y ya nos decimos Un poco más amigos Pero yo nunca He dejado de reconocer Que Chuni Es uno de los mejores Cañas que tenemos Vamos Pero con mucha diferencia Con muchísima diferencia Y además Un gran gestor de equipo Que nunca se lo han valorado O sea Es que yo A mí se me cae la cara de vergüenza Que Chuni Bermúdez No haya estado nunca En un proyecto de vuelta Al mundo De Pedro Campos Se me cae la cara de vergüenza Porque eso no es que No hay derecho No hay derecho Porque es tirar Un activo Muy importante Es tirarlo por la borda Que sin embargo Pues ha tenido que ir Porque ha tenido que salir Bueno Y al final Ha ganado la Volvo Y los demás No hemos ganado nada Y él sí ¿Y la ha tenido que ganar ¿Con quién? Pues con los moros Claro Se ha tenido que ir Ahí a ganar la Volvo ¿Y nosotros qué hemos ganado? Nada Pues ahí lo tienes Y nada Es un gran artista En la Metcap Ganaba muchísimas regatas Y las ganaba muy bien Yo he navegado con él también En la Metcap Y bueno Es que era superior A muchos de los grandes Que había allí Pero muy superior Más inteligente Una visión del campo De regatas increíble No sé qué decir más de Chuni Pero un genio de la verdad Más nombres te saco Iker Martínez Iker ha sido siempre El disco ¿No? Yo recuerdo de Iker Que se escapaba Hacia pellas en el colegio Para irse a hacer La Vuelta a España A vela O sea Era cirpante Tenía como 16 años Y hacía pellas Para subirse en un barco Y claro Eso lo dice todo de él Dice vamos a ver Es que este tío es un genio O sea Es que este tío Es que le da igual todo Es lo que quiere es navegar Probablemente Haya sido Uno de los mejores Cañas de este país Y que ha tenido Muy mala suerte Tengo mala suerte Ganó la media de oro En Atenas Con Xavi Que también tiene mucha culpa Y luego ya pues Le robaron la de Quindado Y el de Volvo No ha tenido suerte Primero porque Bowen no lo quería Porque decía Que si no veía Por la noche De una cantidad De tonterías Y pamplinas Y luego porque No sé Yo si se le subió Un poquito a la cabeza El tema Pero indudablemente Iker Es uno de los De los nuestros ¿No? O sea Que se puede Yo Si tuviera un equipo Él estaría conmigo seguro Yo le pagaría Lo que hiciera falta Pagarle Yo me acuerdo Uno de los Además que yo tuve la suerte De vivirlo contigo Lo vivimos tú y yo juntos ¿No? Todo el tema De la medalla de oro Que fue de plata Porque los croatas Cogieron el barco danés ¿No? En Quindado Que nos tiramos Un mes Tú y yo tirados Ahí en Quindado Perdidos en la nada Sin hablar chino Ni nada Que mesecito Nos tiramos ahí En los juegos Yo probándote la comida Por si acaso Nos estaban envenenando Ponían mucho picante Anda que no Sí, sí Qué bueno Que ese fue Los juegos de El siguiente nombre Que te voy a preguntar Porque se llevó el hora allí Que fue Fernando Echavarri Fernando Echavarri Echavarri es Digamos que mi niño bonito Fernando Yo siempre he tenido Mucho cariño Mucho cariño Porque siempre le he visto Que es doble Y que funciona muy bien Siempre jamás en la vida Ha rehuido nada Que yo le haya preguntado O que yo le haya visto O sea Yo nada más Conocer a Fernando Que le conocí por teléfono Pedí el teléfono de él Él estaba en un Sofía Y iba ganándolo Y le llamé Y la pregunta fue Fernando Tú eres también de esos Que se cagan Con la responsabilidad De que vas a ganar en Sofía Y bueno Me dijeron No, ¿cómo dices eso? No, no Yo no, yo no Estoy ahí a tope Estoy Y que va, que va, que va Al final perdió el Sofía Y bueno Desde esa anécdota Hasta hoy Pues como Fernando He tenido Yo mucho, mucho feeling Mucho feeling En Quindao Él ganó la medalla Y lo primero que hizo Fue venir a verme Eso fue lo primero que hizo Se bajó del podio Subió a la sala de prensa Y vino a verme Y fue porque yo Todos los días en Quindao Tenía un chat con él Y le decía Venga va Que te estás paseando Y tal No me digas eso No me digas eso Te vas a quedar como en Sofía Venga no me jodas Venga que no Que no Venga que esta ley es nuestra Que tal Venga Hacíamos un poco de terapia Él no quería Pero yo Se lo hacía Y al final La ganaban Y la ganaban muy bien Sí, sí Con Anton Pan Que Anton Pan Vamos Un genio también De la vela También Porque vamos Si no hubiera ido con Anton Yo creo que no lo hubiera ganado Y Fernando es eso Un gran regatista ¿Cuántos Juegos Olímpicos Has cubierto? Perico Pues mira El primero fue en Los Ángeles Con la medalla de Luis Del Luido Oreste Y el último fue Quindao ¿No? Sí Pues unos cuantos ¿Y hay algo de los Juegos Que recuerdes así especialmente Por cualquier motivo? Ya son muchos Juegos Los que has cubierto Bueno Al principio Los Ángeles Para mí Después de lo de Barcelona En 92 Los Ángeles Fueron Los Juegos Más impresionantes Que he visto En mi vida Un espectáculo Todo americano Y todo Bueno Muy bien hecho Por ejemplo Los de Atlanta Fueron una chapuza Pero estos de Los Ángeles Fueron impresionantes Allí Luis Oreste Y Roberto Molina Que eran dos pepiolos Que no eran ni favoritos Ni de nada Y el favorito Era Joaquín Blanco Fíjate Joaquín Blanco Era uno de los favoritos Y ganaron Ganaron de calle O sea Es que Es que Luis Oreste Es que Es que no Yo para escribir Luis Oreste No tengo palabras Es impresionante O sea Impresionante Como lleva el barco Como lo maneja Como lo mima Como Es Es Maradona La vela Para mí Luis Oreste Es increíble Luego en Seúl Pues en Seúl Ya era como Un país asiático Pues ya estamos Otra vez con el tema La comida El tema De que no puedes ir Por la calle Porque no sé Qué pasa Más raro El campo Regatas Era bastante Raro Con unas corrientes Muy Muy severas Y muy Pero bueno Había buen ambiente Estuvo la infanta Cristina Que al final Hizo una De las mangas El pepote La dejó Tripulante Del tornado Y bueno Muy bien Unos juegos normales Y luego ya vino Barcelona Y Barcelona Fue el sumo Barcelona Fue Una auténtica Pasada De normalización En medallas En todo Una pasada En todo Para mí Los mejores juegos Que he vivido Indudablemente Rascamos Cuatro olos Y una plata Esos juegos Pasará mucho tiempo Para que los igualen Increíble Increíble Como se volcó Barcelona Pero completamente Volcada O sea La gente La gente En la calle No te falta De nada Y el puerto olímpico Era una pasada El puerto olímpico Ahora está lleno De garitos Y de historia Pero en aquella El puerto olímpico Era impresionante Impresionante Muy bien Muy bien hecho Y salías Y a navegar Había una grada Que se podía ver Dos regatas De la grada Con las que No había ni con lo otro Cada juego Tiene su anécdota Y su historia Pero ya casi No me acuerdo De muchas Sí Luego vino Atlanta Que Atlanta ¿Qué fue? Luis otra vez Atlanta fue Teresa Teresa Begoña Y Luis Y Pepote Que hicieron En Tornado Que también Fueron unos Juegos Muy americanizados Y bueno Dentro de una marisma Que había allí Donde Forrest Gump Se rodó la película De Forrest Gump Era una marisma Que estaba llena De cocodrilo Y era increíble Porque bajaban Los regatistas Todas las mañanas Con los barcos A la base Del mar Había una base En el mar Que era una base Flotante Que donde tenían Todos los equipos Y todo Tenían allí Tenían allí Los barcos Y todo Entonces todas las mañanas Nos montábamos En unos barcos Para bajar A la base Y estaban Los cocodrilos Por allí Luego para subir El último día Cuando terminaron Los juegos Para subir Los barcos Arriba Que se subían Navegando Porque había Fórmula Para subirlos Pues tenía que ir Un sheriff De esos De los Estados Unidos Que tienen Del oeste Y iba adelante Con una Gomone Con una escopeta Y pegándole tiros A los Haymenes Imagínate Que se cae Un tío De un 470 Y se lo come Era increíble Aquello fue Los juegos De la Coca-Cola Eran aquellos Que nada más Bajarte del avión Te daban un Te daban un carnet De la Coca-Cola Para que bebieras Toda la Coca-Cola Gratis O toda la que quisieras Porque claro Te bebías una Y eras tan pura Tan pura Tan pura Que no podías beberte más Sí, sí Increíble Allí estaba El Museo de la Coca-Cola Increíble Y nada Allí había Llovió mucho Me acuerdo Luego vino Sydney Que fue Los únicos juegos Quitando los últimos En los que no Hubo medallas En 2000 Fueron unos Muy atípicos Creo que estuvo Santi López Vázquez A punto No sé si hizo Un cuarto Sí Pero se quedaba Un cuarto Creo O quinto Y nada Bueno Allí Una ciudad Muy moderna Muy bien organizada También Porque claro Es que estaba Todo muy nuevo O sea En Sydney Estaba todo Muy nuevo El campo de regatas También muy complicado Aquello es un mar Muy distinto A lo que Hay otro lado Y nada También Bueno bien No me acuerdo yo Mucho de Sydney El único viaje Una locura Sería claro Es que viajábamos En turista Y calcúrate tú Con las dimensiones Que tengo yo 30 horas Para allá Y 30 para acá Bueno Luego de Sydney Vino Atlanta Que si ya fueron Juegos mucho mejores Y en los que empezó El exitazo De Iker y Xavi Ahí se llevaron Su primer oro Sí En Atenas En Atenas Perdón En Atenas Fueron en Atenas Cuchillo en el oro Eran los mejores Que no No había color O sea Eran dos tripulaciones La de Iker y Xavi Y la de Santi Y Javi Plaza Y no había color Eran muy Muy superiores Y con el resto De la flota Del mundo Tampoco había color Cuando salían Al campo de regata Que la gente Se apartaba Machos Que le tenían Mucho respeto Pero mucho Mucho Y las salidas Que hacía Porque Iker Tendrá lo que quiera Pero saliendo Es que es Un número uno Es un genio Un genio Y nada Se lo llevaron De calle Eso me acuerdo Allí que Se abrazaron Con el rey Juan Carlos Y Iker Le daba palmaditas En la cabeza A don Juan Carlos Y yo decía Pero vamos a ver Que le vas a hacer Un chichón Vamos Todo muy bueno Te pregunté antes Por Iker Te pregunto ahora Por Xavi Xavi es Para mí es el complemento ideal De cualquier equipo De cualquier deporte Yo creo que Xavi Si jugara al balonmano Sería la pera Un tío ordenado Un tío consecuente Un tío Muy educado Un tío que sabe lo que quiere Que está lo que está Y Por ejemplo Cuando En Londres Que iba lesionado Él fue el primero Que reconoció Que estaba lesionado O sea que Vamos a ver Para que un tío Reconoja que está lesionado Antes de empezar Pues En lo que hay Xavi es Un gran gestor Además Lo ha demostrado La última Volvo Demostró Que supo llevar al equipo Que no la ganó Por mala suerte Que sí podía haberla ganado Bueno En la vela También influye mucho La suerte Pero a mí me hubiera gustado Que lo hubiera ganado Porque además Se lo merecía O sea que Es un personaje Fundamental En la vela De España Pues estábamos repasando Atenas con ese oro De Iker y Xavi No sé si hubo alguna Miralla más allí Rafa Trujillo El Atenas Trujillo sacó plata Sí Claro Tenía Benasley Delante Y Es que Era imposible O sea El Trujillo Era muy bueno Pero claro Es que Benasley Era mucho mejor Más bueno que él Eran muy amigos Pero claro No había un dios Que le ganara Le decían No es que El Trujillo ganó La última regata Y no sé qué Porque le dejó Ben Mentira Yo le he preguntado Una vez ¿Tú te dejaste ganar Una regata En Atenas Por Trujillo? Y me dijo Yo voy a dejar Una regata Yo gano Hasta los entrenamientos Que voy a dejar Me llevar a la regata O sea que también El Trujillo Hacía sus Sus penitos Porque ganaba De vez en cuando Pero lo de Benasley Es que Muy 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 superior Era de otro Conflicto Luego vino China Que ya lo hemos comentado Antes Esas medallas De Fernando Echavarri De Richavi La Plata Que tuvo que ser oro Y luego vino Weymouth Que fue el año De Londres Marina Alabao Y de Tamara Y las chicas Sofía Toro Y Ángela Pomeriga Con el Max Reyes Bueno Marina No ganó En China Porque ganó La China Naturalmente Aquellos son más tramposos Que en una película De chinos Ya lo sabes tú Pero Marina Podía haber ganado Algo en China Vamos Yo estaba convencido De que Marina Por lo menos No la plata La plata la tenía No sé qué le pasó Que no cojó Pero vamos En Londres Se dio un paseo Pero se paseó Totalmente Sí Fue un momento De apogeo total Es decir Cuando ves a alguien Con un talento natural Tan grande Que encima le llega En su mejor momento Fue un poco Lo de Lo de Además Humilde Porque Marina Tiene una cosa muy buena Que es muy humilde O sea No se lo tiene creído Como hay otras personas Que se lo tienen creído Ya no Ya no se tiene creído nada Cuando se ha tenido que ir Se ha ido Y ya está Y cuando se ha tenido que volver Ha vuelto Y ya está Y es muy buena Es muy buena Ahora no sé si con el foil Y eso funcionará mejor O peor Pero vamos Con la tabla Es muy buena Es muy buena Está muy bien preparada Físicamente además Y mentalmente también Bueno a mí me parece Una regatista de chapo Y las tres niñas Tamara Que te voy a contar Tamara no Tamara Si hubieran repetido Esa final Hubiera ganado otra vez Todas las veces Que hubieran repetido la final Las hubiera ganado otra vez Porque tiene una visión De lo que es la vela Así como de match Tiene una visión Que yo me he quedado A flipar Y a mí no me extrañó nada Que ganaran esa medalla A mí en la radio En Punto Radio Cuando asistía Un día Antes de los juegos Me dijeron Para ti ¿Quiénes son los Los que van a tener medalla? Hombre Yo creo Que medalla Va a tener Marina A la vaga Y creo Que también va a tener Estas tres niñas Van a ser medalla No sé si de oro O de plata Pero van a tener medalla Y me dijeron De la radio Pero estas quiénes son Si no las conoce nadie Bueno Pues ya las conocerás Pues apuntadela ahí En un tojito De apuntarte cosas Lo vimos allí Por televisión Que lo estábamos viendo En la radio Por televisión Un poquito Pues el tío me decía Es un visionario Fíjate Es que se la están Llevando de calle Ya te lo dije yo Que es que estas No las conoce nadie Pero son muy buenas Y Tamara es Muy buena Muy buena patrona Luego vino Río Que fue un desastre ¿No? Ahí no sacamos nada Por primera vez Por el tema De la federación Porque ni se fue Preparado los juegos Anímicamente El equipo estaba Hecho polvo Porque yo que sé Porque no Porque la federación Era Echaron a A Rodríguez Santos Vino Julia No sé qué Bueno Muy lío Y el equipo Pues estaba Pero pudo haber medallas O sea Tamara la ha perdido En un último momento Y fue un poquito Un poquito La transición Que se dice Y ahora En estos Si es que se celebran Tenemos la oportunidad De tener Como mínimo Tres medallas Como mínimo ¿Tres? ¿A quién ves con posibilidades De tenerla? Medallas Lloris Chamar Seguro Bodín Seguro Tamara Tamara tiene muchas posibilidades Yo creo Están muy bien Están muy bien Esa puede ser otra Y si no Las niñas del 470 Apúntalo Que parecen niñas Pero son mujeres Sí, sí Y es su última oportunidad Pues ya los próximos juegos Se acabaron Se acabaron los equipos Se empiezan los equipos mixtos Y Silvia Más Yo confío en ellos Fíjate Yo creo que Tokio Si se celebran Es una buena oportunidad Para ver a la española Una muy buena oportunidad Oye Y a nivel federativo No sé si me da miedo Preguntarte o no Pero te lo voy a hacer O sea A nivel federativo ¿Cómo ves la historia? ¿Cómo ves a Julia? ¿Cómo ves las próximas Y cómo has visto su mandato? ¿Y cómo ves sobre todo Las próximas elecciones Que ya tenemos ahí al lado Con Javier Sanzi Y Pepe Martínez De candidato? Yo Hablábamos antes de fobias Pues Julia Es una de las fobias De la vela española A mí no me ha parecido Una mala presidenta O sea Ha tenido Sus sombras Bastantes sombras Porque Al principio No era nada clara No era nada Estaba todo Como muy Mucho ocultismo Pero al final A mí no me ha parecido Que haya hecho Ninguna barra basada Como hizo Pombo Rodríguez Al final Lo que cuenta Es lo que cuenta Y si en Tokio Conseguimos Medallas Pues oye También las conseguía Pombo Y era un desastre ¿No? Pues si las consigues Julia Habrá que decir Que son medallas De que ganen las elecciones Ahora Y las elecciones Ahora Pues mira A mí los dos candidatos Que hay Bueno que todavía No son candidatos A mí el único Que me ha dicho Que se va a presentar Es Pepe Martínez A mí Javier Sano Me ha dicho Que se va a presentar Pues no sé Yo creo que es más De lo mismo A mí no me gustan Ninguno de los dos Yo creo que Que Pepe ya No sé No sé por qué Se presenta Se presenta Como No sé si es un hombre De paja Para luego hacer Un chanchullo Con la catalana O con lo que sea No sé Pero Pepe ya Debería de estar Por encima del bien Y del mal O sea Vamos a ver Él ha hecho Una gran labor En la Federación Valenciana Y ¿Para qué te metes Ahora en este charco? Pues bueno Lo habrán convencido Y ahí está Y luego Javier Sano Javier Sano Es un excelente gestor Pero yo creo que Debe la saber De lo justito Si no O bien poco Entonces A mí lo que me da rabia De esto Es que no haya Nadie Ningún ex regatista De estos que hay Miles Con 50 O 60 años Que quiera Dar el paso Aunque tengamos Que profesionalizarlo Para que tenga Un sueldo Pero que tenga Un sueldo Normal Como el que tiene Cualquier persona No tener un sueldo De 200.000 euros Al año No Un sueldo normal Y un tío En barcelona En barcelona ¿No? Sí El director De equipo Olímpico En barcelona No sé por qué No se presenta Es demasiado lío Oye Hablando de esto Perico Te voy a poner Otro nombre Sobre la mesa Va Que a mí El ejercicio Este me está encantando Espero que A todos nuestros oyentes También Yo creo que sería A lo mejor Un perfil ideal Para eso Pero claro Evidentemente Yo creo que Por el nivel Al que ha llegado Profesionalmente A menos de momento No le va a interesar Que es Agustín Zulbeta Agustín Zulbeta Para mí Es el mejor Gestor De regatas Y de equipos Ya no te digo De España Pero incluso Incluso Hasta del mundo Es un Un genio De Vamos Lo que está haciendo Con las 52 Superseries Es una cosa Impresionante Con lo difícil Que es Porque tú darte cuenta Que las 52 De super series Es una regata De ricos Entonces pelearte Con ricos Es muy difícil Si tú eres pobre Es bastante difícil ¿No? Que yo lo llevo ahí Que bueno Ha puesto el circuito Como el mejor El mejor del mundo La gestión Que hizo el desafío español Impecable Totalmente impecable No se llevó Un duro Que nos tuviera que llevar No malversó Ninguna cantidad De nada Ni tiró el dinero De las velas Y se hicieron Los barcos Que se tenían que hacer Que bueno Que estaba fiscalizado Por Iberora Puede ser Pero yo creo Que Agustín Subeta A mí Por lo menos Me ha demostrado Que es un gran gestor De todos El mejor El mejor Seguro Cuando terminó El desafío Siguió con un TP Y con un GP 42 Y ganaron los dos O sea Que vamos a ver El tío gestionaba Muy bien También a los equipos Aparte de La regata Y tal Gestionaba muy bien Lo que era su equipo Yo creo que Agustín Zulueta Es una persona Que se merece Se merece subir Al podio Yo creo Otro Otro nombre Que te voy a poner Sobre la mesa Cambiando mucho De contexto Incluso de época Pero creo Que es alguien Del que también Has hablado bastante Aunque hace años Pero por motivos Justificados Javier de la Gándara Hombre Javier de la Gándara Un genio Javier de la Gándara Que todo el mundo dice Que el que salvó A Jorri Doménez Fue Joan Vila Mentira El que salvó A Jorri Doménez Fue Fue Javier de la Gándara Cuenta esa historia Aunque sea brevemente Perico Por si hay alguien Que no se la sabe Pues No sé Iban navegando Peque se cayó Iban en el Fortuna El Peque Se cayó al mar En Fortuna Vuelta al mundo O sea La Volvo de la época Que se llama Whitworth Y navegando Por el sur O sea Prácticamente En el Antártico Y sí Con el agua a 3 grados O sea Impresionante ¿No? Se cayó Y Javier de la Gándara Que hilo a la caña Inmediatamente Dio la vuelta Y creo que fue La segunda pasada Según cuenta él Cuando le pudieron Le pudieron recuperar Lo recuperaron vivo Vamos a ver Cuántos patrones De vuelta al mundo Han recuperado vivo A un tío Que se le ha caído al agua Ahí en el sur Me parece que Muy pocos ¿No? Y a Javier de la Gándara Le dieron la medalla Al mérito Del salvamento Marítimo Y tal Y bueno Javier de la Gándara No está reconocido Lo que tenía que haber Estado reconocido También mucha culpa Porque él tampoco Porque él tampoco Se ha abierto Tanto Para salir de Galicia ¿No? Él en Galicia Está ahí muy cómodo Lo gana todo Y va fenomenal Pero Javier de la Gándara Era un excelente Winsurfista Por ejemplo Yo le he visto A Javier de la Gándara Ahí entrenándose En Cantábrico Pues en el mes de febrero Y decíamos Ese tío de la vela Que hay Y se ha pirado Y decía Javier de la Gándara Que está entrenándose Pero el tío se tiraba Horas y horas Pim, pam, pim, pam Un genio Un genio Muy buen patrón Oceánico Muy bueno En Galicia Pescanova En los Fortuna Muy bien Un tío sensacional Además Muy buena persona Y un buen velatista A mí me gusta mucho Javier de la Gándara Mucho En esos inicios De la Volvo Hoy también sería Cuando empezarías A vivir Y a cubrir La Volvo Bueno, no sé si En las decisiones Entre ellas También estarías Pendiente Pero con la entrada De ese Licor 43 Fortuna Galicia Pescanova El primer terceto De equipos españoles Que compitió Supongo que ahí sí Que le dedicarías Ya bastante tiempo A empezar a seguir La Volvo Sí Con la fortuna Claro Agaba Tabacalera Pues aquello era A dónde había que ir A Punta del Este Venga, vamos a Punta del Este ¿A dónde? A Aucla Venga, vamos a Punta del Este O sea Que estaba muy bien Porque claro Hacía falta Exponsorizar el tema Porque en mi periódico Yo decía No, me voy a apuntar el Este Me decía ¿A qué te vas a apuntar este? Pero si estaba todo pagado Pues te iban a ir ¿No? Y entonces ahí Eso lo aprovechabas Para conocer Mucho a la gente ¿No? Y a los regatistas Santi Portillo Chuni Bueno, bueno Todos que eran unos críos O sea Que eran Pichu El Libio O sea Eran todos unos críos O sea Que no levantaban Un palmo del suelo Y manejaban el barco Como si fuera Claro Pero iban ahí Atados y bien atados Con Javi de la Gándara Y con gente Un poquito Especializada ¿No? Pero En el barco Vamos Cuando Alicia Pescanova Se delaminó Aquello Fue increíble Había un avión Que les tiraba El material Para que lo podían laminar Cogieron el material Y laminaron el barco En medio Del Atlántico Sur Es que eso Es que ahora Se paran ahí En Ushuaia Y vienen 40 técnicos Y hacen no sé qué Y hacen no sé cuánto Allí Allí ni técnicos Ni Ushuaia Ni nada En medio del mar Un avión Les suelta las cosas Y ellos Lo laminan Para no hundirse No para Para terminar la vuelta al mundo Sino para no hundirse ¿No? ¿Cómo ves la Volvo ahora? ¿O la The Ocean Race? Pues no sé cómo saldrá Pero vamos Mezclar Los IMOCA Con los World 60 Esto 65 Que haya dos clasificaciones No sé ¿Cuánto tiempo Le va a sacar Un IMOCA A un 65? Pues sacar Tres o cuatro días Probablemente Y más si llevan Llevan fuego Claro No es lo mismo Un IMOCA Con un tío Que un IMOCA Con cinco Aquello va a ser un avión A no ser que rompan Y esas cosas que pasan Pero A mí me parece Una idea Un poquito descabellada O sea Yo creo que la Volvo La vuelta al mundo esta Pues debería de ser Con un tipo de barco Como siempre ha sido ¿No? Desde los World 60 Siempre ha sido Con un tipo de barco Antes eran con Con Rattin ¿No? Pero Yo creo que debería de ser Un tipo de barco Lo que pasa es que Habría que elegir el barco Vamos a ver Si Moca tiene su barco Para hacer La Vendée Para hacer Su regata De Ocean Race Debería de tener su barco Para hacer su regata Porque van a hacer Aparte de la Vuelta al Mundo Van a hacer la Vuelta a Europa Y no sé qué historia Si van a hacer un circuito Pues hacer un barco No que termine La regata Y diga Hasta dentro de cuatro años Ya que dejamos los barcos ahí Y chapa y pintura Y ya está Yo creo que ahí Están un poco equivocados Pero bueno Ellos sabrán Yo no tengo mucha esperanza De que La salida Vamos a ver Es el año que viene ¿No? El 22 Vamos a ver Con esto de la pandemia Y tal Es que Es complicado Porque claro La Vendée Sales Y ya Y no tocas tierra Pero es que estos van a tocar Die veces tierra O once veces Y veremos a ver Cómo está la pandemia Si te van a dejar parar En Brasil O te van a dejar parar En no sé dónde Es que no lo sé Ahora que hablabas De La Vendée Perico ¿Qué te ha parecido también Esta última edición De La Vendée? Me parece Me parece una pasada O sea Ha habido muy pocos abandonos A pesar de que Casi todos los abandonos Son los que tienen los foils Es que tampoco Tampoco veo Que la vela ojénica Tenga que tener foils Yo creo que es un poco Antinatural ¿No? Porque a lo mejor Con Olardé Yo qué sé De 10 metros Pones el foils No sé La verdad Pero Me ha gustado Porque Ha sido muy igualada No se ha perdido a nadie Que eso es importante Ha habido muy pocos abandonos O sea Una vuelta al mundo Siempre te queda Un abandono Una rotura Una historia Pero vamos Palos Me parece que se han roto dos Nada más O sea que tampoco Se han roto muchos Y eso ha estado muy competida Muy competida Me parece Y lo de Didac Costa Me parece ya Una proeza Increíble O sea Un tío que da una vuelta El mundo con un barco Del siglo pasado O más para allá Del siglo pasado Pues me parece Increíble Sin dinero apenas Sin ayuda Y cómo lo ha hecho Porque al final Es bombero Tiene que sacarse Las horas De donde no las tiene Para todo Y lo que tú dices Para conseguir La financiación justita ¿No? Para poder Ir con seguridad O sea Una cosa A mí me parece Vamos Es que No tenemos nombre De verdad O sea Gastamos el dinero Unas tonterías Unas pamplinas Y no tienen No sé Tampoco hay que tener tanto ¿No? Un millón de euros Para que este tío Pueda tener un barco Como Dios manda Y hacer las cosas Bueno Yo creo que No ha tenido tampoco Departamento de prensa Que es que Es infumable O sea Es que Todo por redes sociales Pero vamos a ver Las redes sociales Lo único que la ves Son los aficionados A la vela Y esto se trata De conseguir sponsors Y hay que salir En los periódicos En los medios En las televisiones En todos los sentidos Es que No sé No sé Yo creo que tiene un mérito Impresionante Pegarse dos 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 vendés Seguidas Con el mismo barco Tiene un mérito Muy Pero claro Se llama Madidas Costa Es español Y pasan de él Pues todo el mundo Es un poco lo que le pasa A Alex Pella A Alex Pella Gana el trofeo Julio Verne Y parece que Que no ha hecho nada Pues sí ¿Alex no lo ves Como un ganador potencial De la vende Si tuviera barco? Hombre Por supuesto que sí Por supuesto que sí Si tuviera un barco Como Dios manda Y un equipo Como Dios manda Vamos Yo te lo firmo Ahora mismo Nadie confía en él Pero no sé por qué O porque lo hacen mal También Que puede ser Que lo hagan mal Pero vamos Alex tiene un prestigio Dentro de la vela En Francia Tienen prestigio Impresionante Pero claro Nadie le da un barco Para que demuestre Mira la ruta del round Que hizo Se paseó Y no sé Yo la vendé Yo creo Que Alex la vendé Si a Alex le dan Una oportunidad La vendé Para hacer Dos seguidas Como Didac Costa Una Seguro que la gana Porque es un tío Que entrena mucho Y que vive Para eso nada más Didac es bombero Y es lo que es Pero Alex Pella Es un profesional De la vela O sea que Si tú le das un barco A este tío Cuatro años antes Para que lo prepare Lo va a preparar Sí Y va a ser un rival Importante Muy importante En la entrevista Con la que abrimos Esta sección De las entrevistas Del rol Tuvimos a Juan Cullundian Al diseñador argentino Y hacía una reflexión Que yo creo que tiene Mucho sentido Que es Con esta Copa América Estamos empezando a ver Cuáles son los límites De la vela Del deporte de contacto Del match race De que los barcos Naveguen Y no simplemente corran Sí No sé si a ti Te está generando también Esa duda O esa sensación O como lo estás viendo Yo estoy viendo Que esto es correr Correr, correr, correr y correr Y la vela no es correr Correr, correr y correr Eso para la televisión Está muy bien Porque la televisión Lo ves y flipas De la marinera Es que va por encima del agua Tal No sé qué Es que eso no es vela O sea La vela Necesita una táctica Necesita una estrategia Necesita un patrón Como Dios manda No un robot Que va ahí puesto Es que no sé A mí particularmente Me aburre Me aburre bastante Es espectacular Pero cuando ya ves Tres regatas Ya has visto todas las regatas Lo único que te queda Es saber quién gana Y quién no gana Pero lo que es en el agua Yo no le veo Es un espectáculo Un espectáculo más Pero no es Para mí no es La vela que yo He conocido Y he visto Unos barcos Que vayan por encima del agua Pero bueno Es que eso no es navegar Eso es volar O sea Vamos a ver No sé Aparte de lo peligroso que es Si tú le cuentas En el siglo XIX Que los tíos que van a hacer La Copa América Llevan casco Cuando En el siglo XIX La Copa América Se hacía con chaquete y corbata Y una tipa Fumando Y ahora llevan casco Vamos hombre O sea Es que es para flipar Pues sí Oye No quiero cerrar esta entrevista Llevamos Un rato largo ya Pero todavía tengo alguna cosita en el tintero Que yo creo que Al final es interesante No sé si te ha quedado algún nombre en el tintero Hablando de vela Antes de pasar a lo siguiente Que te quiero preguntar Luis Doreste Que es el mejor regatista del mundo Me ha quedado Teresa Zabel Que es Teresa además Tienes una relación personal Muy especial con ella Sí Porque Me interesan los juegos Yo no vivía en un hotel Vía en su casa con ella Y veía sus planes de entrenamiento Y veía todo O sea que Y Teresa Para mí es como La hija del viento ¿No? Es una regatista Insuperable Vamos a ver quién supera Sus dos medias de oro ¿No? Muy difícil Cinco mundiales que tiene Y además Tú estás echándole la mano Ahora también ella Pero ella estará muy volcada Con el tema de la sostenibilidad Con la Fundación Ecomar ¿No? Que ella está Es presidente de la Fundación Ecomar Que es una fundación Que se dedica A educar a los chavales En el medio ambiente ¿No? A decirles que hay que reciclar Que no se pueden tirar las cosas Al suelo Que hay que estar encima De los papás y las mamás Para que reciclen Para que no tiren los picos Al no sé qué Para las latas Está haciendo una labor Muy muy importante Ya han pasado Por sus manos Casi tres millones de niños No estamos hablando de tonterías Y yo creo que está haciendo Muy buena labor Lo que pasa Es lo de siempre Que ahora Un poquito más La gente se conciencia En este tema ¿No? Y hay patrocinadores Que sueltan Algo de dinero Pero claro Lo grandes empresas De este país Como Telefónica O X Pues que no ponen Ni un duro Para esto Sí Yo creo que deberían De poner algo Algo de dinero Para que esto Se pudiera hacer Bien No tanto Rollo de la agenda 20-30 No sé qué Vamos a todos Allí a hacer un congreso Que va a costar No sé cuántos miles Hay que gastar el dinero Lo que hay que gastar Lo que hay En enseñar a la gente A las futuras generaciones Lo que hay que hacer Porque a nosotros A nosotros ya no nos van a educar Nosotros vamos a ir fumando Con el patrón Y vamos a tirar el cigarro Al agua Pero los chavales nuevos Los niños nuevos Hay una generación Que se puede educar Muy bien Diciéndoles Lo que tiene que hacer Con los residuos Y no gastando Las botellas de plástico Y eso Teresa Lo hace muy bien Lo hace muy bien Y además Lo bueno que tiene Es que ella A pesar de ser presidenta De la fundación Ella es la que trabaja en eso O sea que si hay que dar Una charla La da ella Si hay que dar Una clase La da ella Si hay que dar Un taller La da ella O sea ella se va A una playa Con unos niños Y va al taller O sea está todo el año Viajando O sea no manda a nadie Que tenga No vete tú a esto No no Va ella y lo hace Pues Perico Por ir acabando Bueno la gente Ya se habrá dado cuenta Un poco de La personalidad de Perico ¿No? Y lo que Por qué quería entrevistarlo Por qué quería contarse ¿No? En detalle Los cuarenta y pico años Que se ha pasado Siendo un poco El cronista De la vela En nuestro país Porque tú también Supongo que Vivirías un momento extraño Con la llegada De la Copa América A la Volvo Cuando pasaste De estar tú Y dos más Escribiendo de vela A que llegáramos Ahí una Caterva De Desperdistas Ya un poco A aprender de vela A medida que nosotros También nos íbamos metiendo En este deporte Yo hoy me incluyo En este grupo Los que llegamos A la vela Al amparo De la Copa América De Valencia Hombre A mí me encantó Me encantó Porque dije Joder Es que mi deporte Por fin Va a salir En los periódicos Vamos a ver Es que Antes para que saliera La vela En los periódicos Había que matar A alguien Entonces Tanta gente Que se apuntó Al carro De periodistas jóvenes Para esto A mí me encantó Y dije Tengo que ayudar A todo el que haga falta Porque esto es un legado Que tenemos Y oye Hay que aprovecharlo Hay que aprovechar Que por lo menos Les gusten Y ha habido muchos Muchos periodistas Que les gusta la vela Que son muy difíciles Encontrar a un periodista Que les guste la vela Es muy difícil Pero Ahora sí los hay Antes Iban un poco obligados Y ahora todavía Hay algunos obligados Pero ahora hay periodistas Que les gusta la vela O sea Que están metidos Dentro de la vela Y han aprendido muy rápido Y eso es un Para mí es un orgullo Verlos ahí En los pantalones Verlos en Aunque solo Aunque solo sea Cuando haya competiciones Grandes Pero bueno Por lo menos Están Porque los medios Ya Publicar de vela En los medios Ya es muy difícil Claro Está el fútbol Y el fútbol Y después el fútbol Y ya está ¿Por qué? Porque los deportes Tienen dos páginas Y se acabó Y entonces Lo único que importa Es Ronaldo, Messi Y no sé quién Pero por lo menos Ver a los periodistas ahí Verlos escribir En las páginas web Para mí eso es un orgullo O sea Es que antes Es que antes Éramos Rosselló Carlos Piz José Luis de la Viña Y yo Y ya está Y para de contar Y así hemos estado Años y años Y años Y años Y años Y claro Luego de vez en cuando La Copa del Rey Que era lo más importante Del mundo mundial Pues venía Pues un periodista Del país Ya no volvía Nunca más Un periodista De 10 y 16 En este caso Sí Felipe Sevillano Que venía todos los años Pero solo hacía de vela Eso Venía un periodista Del mundo reportivo Y venía Y ya está Y bueno Se escribía La Vanguardia Y hacía Televisión Española Y lo hacía muy bien Rosselló Miguel Ángel Rosselló Bueno es un icono Es un icono Del periodismo No solo Del periodismo náutico También del motociclismo Que es un enamorado De las motos Y los coches Y ha hecho mucho En televisión Mucho por este deporte Y éramos esos Los que estábamos En las regatas Y poco más o menos Ibas por el pantalón Andando Y te reconocían Y se escondían Las minas Se iban escondiendo Pues ahora solo Le ibas a preguntar Alguna cosa Pero bueno Aquí el único Mariquita El último Para mí de verdad Me llena de orgullo Que haya tanto Que haya nacido Tanto periodista Interesado en la vela Ojalá no se vayan Porque tal y como están Las cosas Igual Igual empiezan a irse Pero bueno Pues muy bien Perico Pues yo creo que vamos A ir poniéndole El punto final A la charla Yo no sé Si se nos ha quedado Algún tema en el tintero No sé si quieres Decir algo O comentar algo Antes de que Le pongamos La guíndala Con ver Sí Esto ha sido más Una charla Que una entrevista Sí No sé Incidir un poco En pedirle A la gente De la vela Ya a los más jovencitos Los que no lo han pido Y bueno Les puede parecer Les puede dar igual Pero por ejemplo A los veteranos A gente Gente de la vela Que ha vivido de la vela Y que es lo que es La vela Que por lo menos Tengan un gesto A favor Del rey emérito Es que A mí me parece Que no se están portando Nada bien con él No se está portando Nada bien con él Ni el gobierno Eso me da igual Pero no se está portando Nada bien con él La gente de la vela La gente de la vela Le debe mucho Le debe Pero mucho Mucho Y no sé A mí me parece Que debemos pedirle eso A la gente de la vela Que eso le dice un poquito Porque yo que yo sepa El rey emérito No está imputado en nada Ni está acusado de nada Ni nada Lo único que han hecho Es que Lo han mandado para allí Para el rollo De Amudabi Y hasta luego Lucas Pero él no tiene nada Que joderle Pues mañana si quiere venir Puede venir Pues nadie le va a decir nada Lo que pasa es que a lo mejor No sé si por el bien de España O por el bien de la sequestra Ha ido y ya está Pero por lo menos que Por lo menos que no vayan Que no vayan en contra Porque he visto por ahí Algunos tuits Que no me han gustado nada De gente Que le debe mucho Y nada más ¿Te vas a poner con tu libro De memorias al final? Ese que esperamos todos Tanto como de mayo Lo tengo un poquito Encauzado Pero estoy vagueando un poco Porque ahora con esta pandemia Estoy tan aburrido aquí Metido A ver si puedo salir Que es un sin vivir esto Pero sí, sí Tengo Se va a llamar La verdad es del barquero Ole Muy bueno Y vamos a contar Pues la verdad Bueno Como te he contado ahora Te he contado ahora Lo único que tengo dudas Es si ponerle nombre Y apellido a las cosas Pero Contarlas las puedo contar Al ponerle nombre Y apellidos Pues no sé No por nada Sino por no perjudicar Porque yo ya Oye A la vejeviruela A mí ya me da igual No quiero perjudicar a nadie Lo que hay Oye pues si te parece Perico Para la próxima charla Para la presentación de tu libro Para cuando ya le tengas dado forma Lo vayas a lanzar Y tal y cual Si te parece Repetimos Volvemos a dejarnos La mañanita por delante Y lo que nos debes Y la conversación Vale Y tienes el libro tú Ahí abierto Y vas preguntando Cosa del libro Pues eso está hecho Pues don Pedro Sardina Un millón de gracias Por tu tiempo Por compartir Este millón Bueno De anécdotas Vivencias Y curiosidades Que te han acompañado En tantísimos años De carrera De verdad Muchísimas gracias Por haber ejercido Al menos conmigo Y con toda la gente Yo creo que de mi generación Que trae la vela Ese papel De bueno De habernos ayudado muchísimo A comprender un deporte Que es muy complicado De entender Al final Y de explicar Y de sacarnos al agua Día tras día Con la gomona Y explicarnos Barrovento Sotavento Ese la está favorecido Ese la está favorecido Ese la está favorecido Hemos hablado muy poco de eso Pero bueno También quería dejar constancia Y de verdad Que aquí nos tienes A mí personalmente Y al role Para lo que necesito Pues muchísimas gracias Encantado De haber estado Un rato contigo Don Pedro Sardina Nuestro segundo protagonista En esta sección De las entrevistas Del role Ya sabéis Vamos a colgar Periódicamente Charlas como esta Con calma Con todo el tiempo Del mundo por delante Para que conozcáis Un poco mejor A esos excelentes personajes Que rodean Al mundo del mar Nosotros nos marchamos ya Cualquier cosa Ya sabéis Que nos podéis escribir A nachogómez Arroba el role Punto com Para cualquier sugerencia O duda O comentario Ya sabéis Que tenemos Una nueva bitácora Esperando con toda La actualidad de la semana Con las historias del role Seguimos relatando Toda la historia De la Copa América Como sabéis En todos los repositores Habituales Tanto en Plaza Radio Como en Apple Podcast Google Podcast Spotify Y vos y en todas Las plataformas Esperemos Que Espero Que hayáis disfrutado De esta charla Tanto Como al menos La he disfrutado Hasta luego De esta charla De esta charla De esta charla